No hay que ir a hacer el spasio este huevo. Pero... Me come toda la tela de una cagada de madera ¿Qué pasa de otra patrulla? ¡No! La cantidad de gente que se va a ir creando por... Por el del... ¡Dios, bueno! ¡Aquí son primeros auxilios para ti! ¡Son primeros auxilios para ti! Si no hay un cuidado campeando ahí, púrala, güey ¡Atención! ¡Un explorador enemigo a la vista! ¡Aquí tienes! ¡Primeros auxilios! Plaza Llama va por el pasillo De mierda, ¿no? De mierda de mierda, güey ¡Puedo ver a un explorador enemigo! ¡No! Perro culiado donde estaba campeando, loco ¿Cómo gané los subs? Transmitiendo todos los días, nomás Así... Así los fui sacando Enseñando como no manquear ¿Y el maricón no me hizo al espacio, güey? Puta... En defensa de Lalo, no sé si el furiado le... Porque no escucha, no ve... Esa es como juega, güey Allá hay un lanzallamas del enemigo Está el lanzallamas súper tocado ahí, güey Pero, loco, ¿qué onda? ¿Cómo me mata ese tren así, güey? Cache que... el tren viene... No... no entiendo cómo me mata, güey Creo que te mató la bala... Uno de los cañones... Uno de los cañones... Un cañonazo culiado, ese... ¿Una de las dos tortas de las tres? Sí, pero... Pero me mató en la escalera, güey En la escalera esa... Mirando... Hacia abajo... Ahí fue donde me mató, güey Y esa bala como hace como una U... No sé si se va a alcanzar un trap... El Splash culiaba a Zavala, es más raro Pero el Splash tampoco te mata, púen Te pegó Fletcher Me acuerdo que hay encima mío, no sé cómo mierda, púen, si estoy dentro de un edificio Pero es de madera ¿Qué pasa? Créele, no, esta conchitumana que me haga un espacio, púen Ahí dice el espacio O sea, salió un guay, no sé Fura se lleno, ja El Onix se me dio Oh, what? Se tira Se tira, eh Regresar espacio Arregullación Se tira Trente Te levantes ¡Pero! ¡Guau! ¿Ese buen sigue ahí? No, la cagué. Está ahí en una trampa, está encendiendo la trampa. Tengo unos guanes más cortados que la chucha. ¡Esa es una ametralladora del enemigo! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Primeros auxilios! ¡Que te pongan un vendaje! ¿Sabes qué me carga cuando estoy teniendo hitmarker de la granada? Y estoy pegando al otro web porque no sé si le estoy pegando al web que le estoy apuntando. O estoy haciendo hit con la granada. No sé. ¿Es tan amplio el hitmarker de esa hora? Puedo tratar tus heridas. ¡Allá hay caballería del enemigo! ¡Oh! ¡Suscríbete! 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 lo culiado ya infaltable ese conche sumare llegó el auto ahora va a salir re mal acá ahí hay algo de primeros auxilios el auto murió pareciera que sí se estarán muertos no 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 están ahí ah lo mataron ¿Qué le voy a hacer es segura? Ok... ¡Vamos de las minas! Está bien, ¿no? El caballo ahí al fondo. Sí. Hay, había un weón acá. No sé si murió o no sé dónde se veía. ¿Está el camión ahí? Sí, lo persiguiéndose raro. ¿Dónde va el weón? ¡Vive un tanque! Ahí va arrancando. Había un tirón más para acá. ¿Cómo era? ¿Está el tirón para andar por ahí? Sí. Pero eran dos que había. Bueno, ese es bueno atrás, ¿no? Sí. ¡Viva el tirón! ¡Viva el tirón! Este es nuestro objetivo. ¡Protéjalo! ¡Yup! ¡Comparador! ¡Gracias! ¡Uyup! Puta, el avión reconche Tu madre Cagó Puta, atrás Los tenía atrás Tenís dos atrás Un asalto y un pico Una puerta y un pico Tiene cosas también Oye ¿La caja se escapó o la gota no? Tienen que matar a los tantos negros 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 Viene una caja saliendo Buro, a ver Ah, me has estado siendo bravo Ah, seguro Seguramente tratas frío Un bombardero enemigo Cuidado 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 Salta, po. Perdimos todo con ese punch que hicieron. Se bajaron en un avión, creo, y ya salieron todos los culos. Estas ahí en los 32 huevos, ¿no hay otra? No, mero. Ya me están disparando de dos lados distintos. Salieron hasta sincronizados los culos. Están en el techo de Charlie. Pero... En el techo grande de Charlie... Hay gente. ¡Ay, aló! ¡Ay, aló! A la izquierda tenía uno. Bueno. ¡Ay, aló! Bueno. P*** esa hue... Aquí es re boda. Puedo curar tus heridas. Oh, la trampa, güey. Eh, no va a estar en el alo, p***o. No, ya murió, gente. Le ha hecho un machado. Lo que. Están metidos en el arco de la puerta de nuevo. En Charlie. Está lleno. Loco, es que yo todavía no entiendo. Como, por ejemplo, me dispara un asalto. Se metió hacia adentro, güey. Y el asalto me quita... Se te traía algo con una pura bala. Y yo, güey, con un arma de médico, quito menos, po, güey. En realidad te pega como tres, pero el juego culo de... Te tira el sonido de una. El tiro al cuerpo de una. O de una. Es el mismo bus que tiene en la barredora, güey. P***, el spawn malo, 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 güey. Sigue habiendo buenas de arriba. Sí, no, si se tiraron en la última pasada que hicieron, güey. P***, el spawn malo, güey. P***, el spawn malo, güey. Pero, ¿por qué no lo puedo p***ar, güey? P***, el spawn malo, güey. P***, el spawn malo, güey. Ase, güey. Está bajo en aquel. Ah, pero no me gilió nunca la m****, güey. Te va a c***. ¡Vamos! No a belt Vejeste Si si, y aún está listado No metas El normal ¡Vamos! la caja de zapatos está por wow pero por aquí siempre que me reían tengo al buen enfrente o al lado pero luego que me enferma esa hueá quiero tirar la granada y devolverme y el hueón se me para al lado y la hueá me hace rebotar la granada hueón ¿quieres que te cure? ¿qué es? toma primeros auxilios Oh, pero por Dios, me piquearon de todos lados, ¿eh? Me piquearon de todos lados al mismo tiempo. Aguantate ahí, ya te he robado. Aguantate ahí, estoy ahí. Yo no entiendo la splash de esa, güey. ¿Qué splash? ¿No tienes splash, güey? ¿Están arriba todavía? Sí, hay cosas ahí. Estoy quemando gente. Pégale al lado derecho, pégale al lado derecho. Yo le voy a tirar al lado izquierdo. Y yo se lo le tienes que tirar al derecho. Me he metido a uno. Está lleno de minas ahí, güey. Ya me voy a alto, si no se va a buscar el estado. Muy divertido. Está con bartero arriba del techo, los culiados. Está tan lejos, me tío, arriba del techo. Cuidado, ahí hay un explorador. Conchetumare, es que nunca esperé encontrar a alguien Bueno, llevo 1500 horas de juego Y nunca había visto a alguien campeando en esa esquina Nunca Es bueno Cachai, donde está la puerta, entra ahí Está esa esquina, ¿cierto? La esquina que daba al patio Por lo general se esconden abajo El buen estaba escondido en la esquina arriba Se los ve en el patio Ahí hay municiones ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Un doctor! ¡Un guache salió a volar! ¡Gracias! ¡Gracias por ver este video! ¡Gracias! 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 Este se ha puesto demasiado farándula Ahora que no viene ni al Discord Lo perdimos Se fue A la 1 y media Si, curar a la redarde Que amo en el lado Que eso va encima Que tengo malas Siempre pasa la misma Es que me vuelvo a jugar, ¿no, man? No, vamos a jugar Digo, yo, mejor no salió ¿Cómo? Mejor no salió Vamos a jugar uno A ver como aquel de ese rey Falta ese de man Aquí, munición Márcate la bandera Vienen Ha hecho muy buen la granada La tiró del oro al mapa No, no, no Pero me estáis weando Y pa'l morder Aquí, munición Mónición, goto Mónición, finish Loco, si es que yo De verdad que no entiendo Cómo me matan con ese MG Pero cae Pero que wea Ese culiado, loco Wea, todavía no lo veo Recargar Si el arma tiene 100 balas Nomás, pues wea No se es que va a cortar Por lo sano Vamos a ver Ahora, seguro No, no No De tu madre Wea Estos wea Usan demasiado La ola Vea No estoy acostumbrado A que me bailen tanto ¡Wow! Pero loco Y la misma wea de ayer La misma Si calcada De conche tu Loco, lo más increíble Es que tiró el AT Y mató a dos Mató a mí y a otros Locos más con el AT Y lo pegó al cuerpo Lo más increíble Lo pegó al cuerpo Lo pegó al cuerpo Pero Puta Está chateando ese wea Ahora falta una de Para romper la puerta Allá vamos Música Pero ¡Wow! Me ha matado Cuatro veces Ese conche Sumare Cuatro Tú que es capaz De tirarle No de la puerta No se te dieron ¿Qué como Chucha Mata tan rápido Wea Un Un ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De verdad, te juro que no entiendo cómo lo hacen. Qué manera de tirar acá, estos culiados. Puta, está el elita ahí. ¿Dónde hay? Debo. Vamos a arrancar con el marigón de aves. Qué marga. Qué margen. Qué margen. Los tengo a los dos lados. Qué margen. Qué margen. Me iba avanzando a una sola bandera. Qué margen. 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 la hueá. Puta me hacen la carga. Está glitchando hueón, está metido en una estudería. Le tengo que trebar y la otra no pegar. Lo escucho acá arriba hueón. Está limpio. Más o menos. Pero concha de tu madre, está encampeando la puerta por último. Mata los huevos que están en la puerta po, cuyón. Está tirando ahí la mitad abajo. Qué putes esa gente que culea hueón. De verdad hueón. Vamos. No hay otro. No hay otro. Dos, tres mi cuerpo Si, si se llenó A ver, no se si puedo No, estamos llenos Dos, tres Se llenó De verdad No, uno solo Tiene los otros huesos en las cabezas Tienes los otros huesos Tienes los tres Era un dragón de tres cabezas. Ah, son las cabezas, tenía razón. Igual habían dos pibos. Así le disparo una cabezas y queda marcado de por un miedo. Pirocu, ¿cómo campeas? Ok. Wow, puta. Matando a los pibos te campeones. Me atoró en la puerta. Ahí está. ¡Ah! ¡Ah, buen chai, du mal! Oh, ¿qué es? ¡Ah, me atoró! ¡Ah, me atoró! ¡Ah! ¡Pero qué chucha, weón! Luego, o sea, es que de verdad que me gustaría saber cuándo chucha le subieron tanto el daño a la ley, wey, weón. O sea, es que es una mierda, weón. Es como tres, cuatro detrás de esa puerta ahí donde está. ¡No! ¿Dónde? Puta, me estás disparando del otro lado, weón. ¡Pero cómo chucha me mató, disculeado! Loco, si el weón estaba espameando balas, ni siquiera me apuntó, weón. Está de guata a la izquierda, espiro, weón. ¡Sí, mi cuerpo! ¡No! Che, tu madre, weón. Casi la acabo. ¿De adónde? ¿What? Un escopeta en mi cuerpo. Voy a ir a matar. Vale. Morió el otro. A ver qué queda. Pasca las banderillas, espiro, weón. Otro más acá. ¡Pero! ¡Cacha! ¡Pues culiao! Pueda, puro hit, weón. Sonó tres veces la campana, weón. Como me pegó el... Me pegó mientras... Me agachaba mientras me paraba. Mientras me paraba. ¡Pero putan! Cuidado. Cuidado. O sea, hay que... LMG08 campeando en la esquina, weón. Si hay que entrar en la habitación, en la esquina de la derecha. Hay un pipa en mi cuerpo y el aporte en la esquina de la derecha al fondo. No lo veo. Ah, está debajo de la cama. No lo veo. Ese fue el que me mató, weón. Eh... Voy de abajo a la cama, tío. ¡Pero conchetumare! ¿Cuántos weones con esa cagada del MG08, weón? Dos en mi cuerpo. Derecha y izquierda. Tío. 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 Pero si me tiró al suelo, ¿cómo me quitó... me quitó 100 la gran agulada? ¡Ah! Loco, pero hay una bandera, weón. ¿Cómo se vienen estos 32, weón? A una sola bandera, loco. ¿Qué mierda le hay en esta cabeza, weón? ¿Los 33? ¡Ah! ¿Qué pasó? ¡No! 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 ¡Polición! ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ah! ¡Gracias! Me reí en el fuego. ¡Gracias, machín, guberto! ¡Pero no te puedo creer, loco! Siempre que escribo... ...como se llama que... ...que trato de dar una vuelta, weón. ...alguna weá siempre hay un weón... ...perdido en esa weá, loco. Siempre, weón. Increíble, weón. Voy por D, weón. Me tiro por la calle de afuera, weón. Y oscurado está mirando para ese lado. Justo, weón. Está lleno acá de... Echale, weón. ¡Aaah! Locos, hay que irán muchas granadas. Y aparte, todos los buenos disparando, loco. Muchas granadas, weón. Pero, concha de tu madre, weón. Ha circulado a 821, weón. Con toda la lista, weón. ¡Dios, putio! Oh, por Dios. Caché detrás de Echan. Ahí está, ahí están saliendo todos los tiros. Está el Raider, ahí está el Raider. Pero, ¿quién estaba el Raider, weón? Si yo no tendría que haber Raider ahora, weón. O era un médico. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no la batalla esta cago el culiao va a correr rapido weon no viene a perder velocidad en serio el equipo culiao se viene toda una misma bandera weon oh man enfermo weon va a ser re comico ver los juegos con el sistema antiguo weon en battlefield 5 estos weon aqui en Brasil va a ser puros base rape esa weon van a ser base rape que van a durar como 5 minutos weon porque los culiao no estan son capaces de vender una cagada bandera weon que tiran todo a atacar la misma weon no 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 de verdad dos fighters conchetumare pinca weon y y y y y y y y y ¿Qué es lo que está pasando? Miren subiendo uno ahí a tu izquierda Dos Pero cachai o no? Que a todos los que veníamos subiendo ahí Que a todos los que veníamos ahí Algo que le pegaron Y me pegan el pecho también Yo no sé qué he hecho Chavo ¿Cuánto más te voy a pegar en eso? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡De verdad! Es de papel Es de papel Es de papel Es de papel ¿Qué cosa es de papel? El otro tanque Le pego y le pasa la bala por abajo ¿Qué pasa? Miren uno, ve saliendo ¿Qué pasa? ¡Mira! 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 Le disparé cuatro veces a la cabeza El hueá estando quieto Y la bala no marcaba ¿Hay video? Sí un poco, güey Si lo estoy grabando Cuatro veces le disparé Y la bala Y la... ¡Wow! ¿Qué tal tanque buleado? Ahí la veo Esto no lo puedo marcar tampoco No lo marca, güey Es el hueá en este tanque Que no marca las balas de lejos Está más bugeada, güey El juego buleado, güey ¡Lancho! Voy a guardar el avión La primera vez tuviste ¡Güeya! ¡Nomás tu chetumare! Si me subo un avión de nuevo No te... No te subís más Pero qué onda, güey Todos los culiados El avión me dispara Me dispara el tanque, güey No te subís más ¡No te subís más! ¡No te subís más! ¡Drive, Wonha! No te subís más, güey Me disparas Tres responsables Tres responsables El Filtre tenía que ser porrata de mierda. No aguantan nada al entiendo. ¿Land chip en el medio, ahí por donde está el molino? Sí, lo estoy pegando. Vamos. No. Estos muy bajos. Este negro. Ese es argentino porque es como el típico insulto argentino. Ese es argentino. No lo veo. Ah, ahí sí. No lo veo. 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 Esa es la casita abierta. ¡Gracias! Justo tengo que fallar con la MG, güey, con el culiado que tiene más balas, a ese güey tengo que fallarle, güey Camión ahí arriba Está el camión y el lanche y punto ahí de la mano como hermano Vale, vale ¿Cómo salta el culiado? Trata de equivar las balas Uno Dos Diez Ah, pero caballo culiado, güey Luego si yo digo, por ejemplo, está todo el mapa y el güey viene con el caballo y me empuja, güey, cuando estoy apuntando ¡Puta! ¿Quién, güey, me está suprimiendo, güey? El cañón del... está el cañón de la base Esa güey la están reparando ahora ¿Dónde chucha está, güey? Si es que los disparos detrás mío ahora no se van de escucha, güey Chucha, está bien No lo sé... Yo no tengo susotmes Lo suficientemente No lo sé, por favor No hay dudas No hay dudas No hay dudas No hay dudas El mortero, güey. Me voy a suicidar a esa ninguna de... Corre. Qué me carga jugar acá en Brasil, güey. Qué me carga. No sé cómo lo repara ese güey. Sí. ¡Panzer a la vista! ¡No! 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 ¡Ya bajó, Julio! Lo maté al reparado. ¿Hay otro malí? No, a ver. Maté al... Queda al médico me gusta, el médico me gusta. En el muro hacia atrás. Queda justo en mi conforme a... Yo le robé el lanche. Vale. La gente sale con la malí. Se viene persiguiendo al dirigible ese No, va para el otro lado Foda, es la wea más inútil No, no es con mortero Es el que tiene el AMG nomás, que tira munición Esta wea no tiene ángulo para pegarle para arriba Puta y si te movís con tu caca de tanque Qué concha de tu madre, weón Se la están aliando, loco Oh, esta wea tiene cualquier caída, weón Oh, los cohetes Oh, me tiraron un avión Ah, está ese wea, ya está en la torre ¿Está un salado? ¡Suscríbete al canal! 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 Ya, me voy a salir, no me va a quedar a jugar ninguno de estos dos mapas en Brasil. Tengo una tarea súper importante en Noman Sky, tengo que recuperar mi nave. Va a ser tan cómico verlo e intentar jugar estos weanes en Battlefield 6. Con el modo de conquistar antiguo wean. Va a ser tan hermoso esa wea. Cambiaron la rotación semanal. Si, cambiaron la rotación. Jo que mapa. Suez, Sinai, Achibaba, Cagohills y Lupkow. Sí. 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 Sí.